El holguinero Lebris Pupo vuelve a ser una de las principales esperanzas para la nación antillana en la disciplina de tiro deportivo en la cita de Tokio, luego de la excelente preparación realizada en España y gracias al palmarés que muestra, particularmente por la medalla de oro materializada en la modalidad de pistola de tiro rápido a 25 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un total de 15 podios podrán disputarse en el campo de tiro de Asaka, donde Pupo Requejo tendrá acción en los primeros días de agosto y cuya pretensión será incluirse en una instancia inicial en la final de seis concursantes en Lid, donde destacan atletas como son los casos de los chinos Jun Min Lin y Jiang San, el francés Jean Kickapuat y los alemanes Christian Reitz y Oliver Gilles. En el caso de los guinero, continuará siendo historia más allá de su resultado final, pues alcanzaría a sus compatriotas competero Guillermo Alfredo Torres como los únicos cubanos con seis participaciones olímpicas. Además del Euris, estarán presentes en la Lid Nipona, la fusilera Egris de la Cruz y los pistoleros Laina Pérez, Jorge Félix Álvarez y Jorge Grau, en un certamen donde el equipamiento de competencia y la tecnología cumplen un rol importante. No obstante, los nuestros han tenido una base de entrenamiento de calidad que finalizó hace solo unos días, a la cual se suma el ímpeto y destreza en una disciplina de difícil pronóstico. Desde el Guín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!